Como parte del proceso de reflexión en que está inmerso el PRI después del colapso electoral, promoverá que en el legislativo se impulse la reforma al campo que tanto se necesita, y pedirá la opinión de los campesinos en el proceso de reforma del partido, ya que junto con el sector obrero y popular, han sido el vehículo para que los PRIistas hagamos realidad el compromiso con la democracia y justicia social. Así lo indicó Claudia Ruiz Maciou, presidenta nacional de PRI, al encabeza el XXIV Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina, CNC, donde recalcó que el PRI saldrá de los despachos e ir a los territorio, volvió a nuestro origen, más cercanía con la tierra y las bases, más sensibilidad social y más resultados tangibles para las familias campesinas de México. Política PRI elegirá este martes a su nuevo dirigente nacional en la Casa del Agrarista, en la colonia Santa María la Rivera, Ruiz Maciou, dijo a Ismael Hernández Veras, quien fue elegido como dirigente de la CNC, que como dirigente tendrá todo el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, al tiempo que reconoció la aportación de los senitistas en el desarrollo del país, gracias a los campesinos se hizo posible el tránsito a un país democrático en la propiedad con justicia social. En su primer evento en su condición de titular del PRI Claudia recordó que siempre han tenido una alianza con la mayoría de país, alianza que se expresa en la participación del sector agrario, obrero y popular que a lo largo de ocho décadas han dado fortaleza a nuestra organización. Reconozco a Beatriz Paredes y a los expresidentes de la CNC su labor, pero, ¿qué mejor momento para hablar de los pendientes y tareas que desde el PRI debemos emprender juntos? Es necesario que lo sepan los senesistas. El PRI está en un proceso de reflexión sobre su destino, sobre reformas de fondo después del colapso electoral, pero eso no supone que en la renovación, vamos a alejarnos de las bases, eso es lo que quisieran nuestros adversarios. Ante aplausos y gritos de júbilo del campesinado, Masio reconoció el esfuerzo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto para recuperar el papel del Estado como promotor de un desarrollo más influyente. No obstante, dijo, todavía hay mucho por hacer. A Manuel Cota Jiménez, dirigente nacional de la CNC que deja el cargo, la dirigente priista dijo que el partido debe volver a abrir más espacios de participación política, por lo que se comprometió a estar más cerca de ellos y darles el lugar que les corresponde, no solo por su lealtad sino por convicción personal en cada recorrido que haga tendré acercamiento directo con la dirigencia y militancia senesista y promoveré que en el legislativo se impulse la reforma al campo que tanto se necesita. Enlatizó que en las pasadas elecciones, la mayoría de las diputaciones ganadas, fue orn para candidatos senesistas, por lo que garantizó que se dará mayor prioridad a los adultos mayores del campo e indígenas. El compromiso es poner al centro de nuestro esfuerzo, su bienestar y desarrollo. Política ninguna derrota es para siempre, Humberto Roque y Villanueva Política Rubén Moreira renuncia como secretario general del PRI.